Mi señora, os ordeno que os levantéis. Si os he hecho venir es para que sepáis que desde hoy la reina de Inglaterra es Lady Anna Bolena. ¿Ved cuán terca es la viuda de mi hermano, querido Cromwell? Pues ya es lo único que sois. María, nuestra hija, es la única... Una bastarda a la que tengo afecto. Cuidado.